Alta costura, bajos hábitos, la verdadera historia de Halston hace 28 años murió el diseñador. Fetiche del Manhattan de los 70, recupermos la historia que Boris Izaguirre escribió en 2015. De la época más divertida del mundo, cocaína, tops y un warjol a rastras, antes de... morir de éxito, Halston había avanzado siempre un paso por delante de sus otros compañeros. De profesión, como Bill Blas o Geoffrey Bean, le había quitado la vergüenza a la... moda estadounidense, y le añadió a su espíritu práctico y deportivo el refinamiento que se... solía asociar a Europa, no en vano el diseñador fue un gran amigo, y compañero... de nocturnidades, del otro gran genio de la moda, Yves Saint Laurent, solo que él... tenía sus propios planes, que un día todo el mundo llevará alguna prenda o tuviera... algún objeto con su nombre, nacido en Iowa en 1932, en una familia de clase... media, el joven Halston aguantó en ese extraño territorio, tan americano y, al mismo tiempo... tan alejado, utilizando su afición por el dibujo como vía de escape cuando se trasladó... a Chicago para estudiar en la universidad, no resistió ni un semestre y terminó inscribiéndose... en la escuela de artes, su talento como dibujante llamó la atención de las fábricas... textiles, que siempre necesitaban ese tipo de apoyo para sus patrones, y después trabajó como... escaparatista de unos grandes almacenes, a finales de los años 40 ya estaba diseñando sombreros... era una época en la que llevar el tocado perfecto te abría la puerta adecuada... y la exquisitez de sus diseños le permitió trasladarse a Nueva York en 1957, quienes... lo vieron llegar a la ciudad describían a un varón alto, guapo a la manera... de Rock Hudson, asombrado de poder entrar en bares exclusivamente para hombres que buscaban compartir... algo más que una cerveza y algo menos que una noche, su amigo, el productor... Lester Persky, decía que, Halston y Nueva York se gustaron el primer día, porque él... era la quinta esencia de lo americano, aquel darguiducho descubriendo todo lo que la gran... ciudad podía ofrecerle, sus sombreros causaron sensación en los grandes almacenes... verdorf guzman, el oasis... de la alta sociedad, y allí llegaría, a finales del año 1960, un pedido muy... especial, la futura primera dama, Jacqueline Kennedy, quería un sombrero de Halston para vestirlo en... la ceremonia inaugural de la presidencia de su marido, Halston pensó que ese día todos... estarían pendientes de lo que dijera Kennedy y de lo que vistiera Jackie, y de modo... que su sombrero no podía taparle la cara, ni permitir que el viento o el... pelo molestaran a quien sería el rostro de la nueva era, dejándole protagonismo a Jackie. El diseñador consiguió atraer atención sobre su diseño, el sombrerito Pillbox lanzó su carrera y... hoy se considera una pieza histórica, años después, un Halston ya convertido en fenómeno resumía... ese primer impacto, la moda es una caricia, pero también un látigo, algo que, sin... saber por qué, nunca jamás olvidas, aunque captaba los cambios en su alrededor, se esforzaba... en hablar con una dicción y un vocabulario exquisitos, era amanerado, sí, pero como un... caballero del siglo XIX, dijo sobre él un productor de cine, al principio no sé... drogaba y no bebía, sólo parecía tener interés en progresar y cumplir su promesa de... vestir... a toda América, al mismo tiempo que Saint Laurent creaba su propia Maison en París, Halston... abandonó los sombreros para centrarse en el pret-a-porter, perfiló una silueta para esa mujer que... empezaba a incorporarse al sector empresarial, que necesitaba un vestuario... lo que tenía, hubiera financier, que necesitaba un recorrido de celebrate, al mismo tiempo... si no, 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 no... había sido por un duro, pero...